Si has pensado alejarte de Dios, ¿a dónde irás si sólo en Él podemos encontrar palabras de vida eterna? Si has pensado regresar de donde Dios te sacó, antes de dejarlo todo, pregúntate ¿a dónde irás? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si dejamos tus santos caminos? ¿A dónde iremos, a quién iremos, a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Muerto estaba en mis delitos y pecados Pero tu palabra viva me levantó Pero si regreso donde me encontraba De seguro que la vida no volveré a ver ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si dejamos tus santos caminos? ¿A dónde iremos, a quién iremos, a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Todo aquel que ha conocido a Cristo, el Hijo de Dios Tiene fuerza y se mantiene Tiene fuerza y se mantiene Porque ha conocido a Dios Y a la hora de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se mantiene Tiene fuerza y se mantiene Porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si dejamos tus santos caminos? ¿A dónde iremos, a dónde iremos, a quién iremos, a quién iremos, a quién iremos, si tú tienes palabra de vida, a quién iremos, a quién iremos, a dónde iremos? Señor, a quién iremos, 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 si tú tienes palabra de vida, a quién iremos, 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 a quién Tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Gracias, Señor Jesús. A quién iremos, a quién iremos, si tú tienes palabras, de vida, a quién iremos, a dónde iremos, a dónde iremos, si dejamos tus santos caminos, a dónde iremos, a dónde iremos, si sólo tú tienes palabras, de vida eterna. A quién iremos, si tú tienes palabras, de vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.